Cuatro días destinados a realizar los vínculos culturales entre Cuba y el gigante euroasiático se vivieron en la ciudad de Bayamo como parte de la jornada de cine ruso. La proyección de cuatro películas producidas por Moss Films en varias de las salas del territorio, acompañadas de un programa diverso que vinculó a la comunidad ruso parlante de Granma, enriquecieron la cita. Después de la revolución de octubre de 1924, se fundó Moss Films, Moss Films quiere decir Film de Moscú o Cine de Moscú. Fue un estudio estatal de cine, muy grande, donde trabajaba posteriormente en su desarrollo, trabajaba más de mil personas, tenía muchas secciones, ese estudio, y así hasta que se derrumbó la Unión Soviética, en este estudio Moss Films fueron elaborados más de tres mil películas, más de tres mil películas. Ya después del año 92, entonces ese estudio fue como una propiedad, un estudio privado de un director del cine. El Cine Céspedes y las salas de video de Rosa la Vallamesa y Boulevard de los Capuchinos acogieron las actividades. Asimismo, estuvo vinculado al programa del cine el restaurante Plaza Roja, único especializado en comida rusa. Durante la jornada, el séptimo arte también se vio acompañado de otras manifestaciones artísticas, como la literatura y la música. Conversatorios, muestras bibliográficas, proyección de materiales audiovisuales y otras actividades, conformaron el programa que estrechó aún más los vínculos culturales con el gigante euroasiático, en fortalecimiento de ese intercambio entre ambos pueblos que data del siglo XVIII. Por hoy es todo, desde nuestro canal online Video Crisol, síganos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!